Si bien el día estaba feo, pero bueno, lo importante es que se hizo. Sí, la verdad que una marcha triste, la verdad que dos nuevas familias sumándose, la verdad que no genera alegría, ¿no? Sí, por ahí es positivo que la gente se acerque y venga, pero bueno, la situación lamentablemente sigue siendo triste. Escuchar a las mamás en esta situación, la verdad que no es lindo, ¿no? ¿Cómo duele, como decíamos, que se sigan sumando familias? Porque en realidad uno piensa que hay que hacer justicia y dejar de sumar, ¿no? Sí, justamente eso es lo que duele, que cada vez somos más, avanza el año y cada vez somos más. Es muy triste, ustedes ven, es muy doloroso y pedimos justicia, o sea, que el Poder Judicial pueda trabajar y avanzar en la resolución de las pausas y pedimos seguridad y prevención del delito, que haya políticas públicas, por favor, que sean efectivas en este sentido. Eso es lo que pedimos. Prevención, lo que ya pasó, pasó y hay que buscarle la mejor solución, que es justicia. Pero que no sigan ocurriendo estos casos. El de mamá fue tremendamente triste también. Es duro, es muy duro ver cómo se siguen sumando familias cuando ya no tendrían que... Tendríamos que ser los mismos los que marchemos, lamentablemente. Es lamentable por esta madre porque la veo como mi mamá cuando pasó lo de mi hermano. Como digo, desde Fiscalía nos informaron que esta persona venía a exceso de velocidad, cruzó un semáforo en rojo y después de chocar a mi hermano se metió 100 metros en contramano, que suponemos que fue para frenar el auto. Es duro decirlo, es muy fuerte. No solo me arrebató mi hermano, arrebató un hijo, un hermano, un primo, un novio. Tengo a mi cuñada que viene destrozada cada marcha. Nos destruyeron. Eso es lo único que puedo decir. Que nos destruyeron y que no vamos a parar hasta que se consiga justicia. Seguiremos haciendo marcha, aunque llueve, truene o caiga un rayo. Bueno, sumándose a esta nueva marcha y el dolor, como decimos, ¿no? Sí, es nuestra primera marcha. Es muy duro estar acá. No le decíamos esto a nadie. Queremos justicia por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por todo, por todo. Por nuestra madre, por todos los chicos. Para que ya no vuelva a pasar esto, que ya no se haga de vuelta. Todo esto es horrible. No se lo deseamos a ninguno.